Tiene ganas, tiene ganas, tiene ganas el escribano de trabajar y bueno. Le explico, Lagarto. La verdad que esta es nuestra vida ya. Es hora que devolvamos un poco a la comunidad todo lo que nos dio. Claro. Uno estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, gratis. Gratis. Fui al Colegio Nacional de Montserrat, gratis. Es hora que devuelve un poco todo lo que nos dio. Entonces vamos a tratar de aconsejar a la gente a que, aunque no sepamos todas las soluciones de todos los problemas, sepamos a dónde ir a buscarla, a dónde encontrarla y solucionar el problema al fin. Por eso, nuevamente, hemos cambiado un poco la denominación y trataremos de colaborar con todo el mundo en lo que se pueda. Bueno, es impresionante la cantidad de preguntas. Nosotros elegimos tres por semana para hacerlo un poco más ameno. Pero hay muchos problemas que tiene la gente y muchos por desconocimiento. Sí. Bueno, primer pregunta, escribano. ¿Cómo hago para que me dejen de cobrar una deuda? Hace 15 años que caducó y quieren seguir facturándomela. Bueno, en principio, lo más seguro es que se la traten de cobrar extrajudicialmente. Porque si fuera judicialmente, cualquier abogado plantearía la prescripción de la acción y se ganaría y no le molestarían más. De todas formas, sería aconsejable. Habría que ver qué tipo de deuda es. Si es una deuda que estuvo en ejecución judicial, entonces puede haber interrumpido la prescripción. Puede haber una prevención de instancia. Que a los dos años de no moverse el expediente de caído, hay que ver qué tipo de deuda. Pero en principio, tiene que mandar una carta de documento diciendo que no lo molesten porque la deuda preescrito no existe más. Bueno, la otra pregunta, escribano. Me divorcié hace 15 años. Mis hijos están grandes y mi expareja no quiere dividir la casa. ¿Qué puedo hacer? Entonces, habría que ver si en el divorcio, cuando se divorció, hizo una división de los bienes en comunes que tenía. Si se hizo en el juicio de divorcio, habría que pedir la ejecución para que la casa fuera sacada a remate y se dividirá. Como una cosa que es intangible, que no se puede dividir en pedazos, hay que llevarlo a algo que se pueda dividir. El dinero, el dinero se puede repartir los dos. Y en el último de los casos, si no se hizo nada en el juicio de divorcio, vamos a un juicio de división del condominio, se saca a remate y cada uno lleva su parte. Son todos de mayoría de abogacía las preguntas, pero no importa, acá estamos. Bueno, pero si usted es abogado. Sí, pero acá estamos, acá estamos. Escribano, mi padre perdió un boleto de compra y venta. ¿Qué se puede hacer? Bueno, el único documento que tenemos para exigir el cumplimiento de las obligaciones sería el boleto de compra y venta. Si se perdió, ¿qué alternativa tenemos? Pedirle al vendedor que no dé una copia, que a lo mejor lo tiene, y si no, buscar a los vendedores y hacer directamente la escritura o la operación que se refería. Pero desgraciadamente no queda registrado, salvo que excepcionalmente se haya protocolizado el boleto de compra y venta, que es muy difícil, por lo general no se hace. El boleto de compra y venta está en las obligaciones y los derechos que tenemos y las obligaciones que cumplen. Si no existe esa, no puedo pedir el cumplimiento. La buena voluntad de la gente de quien se vendió para cumplir con la voluntad, con lo que se había expresado anteriormente. Muchas gracias, escribano. No tiene por qué. Muy amable, muy amable. Gracias a ustedes.